El juez en la calle El juez en la calle El juez en la calle La campana de la calle Nosotros pueden estar en la calle Bueno, pues aquí ya vienen este tapadito en esta jornada el tapado de escuadra de la escuadra bueno que también estamos viendo arriba el tapado de buena cultura los cuales se enfrentan en 300 charlas 300 charlas vienen en esta carrera 300, 300 charlas aquí viene hablado de la bala derecho nomás porque la mesera la pago ahorita la ponemos toda copelita yo odio la mesera pero bueno no es esta, es otra sigues complaciendo acá a cuadra mecánica y bueno aquí viene del lado de la bala derecho viene el tapadito de cuadra escondida en los lomos va a estar flechas donde está saliendo el cajón 6 contra barra lado izquierdo está el tapado de cuadra montoya vamos a ver de cual cajón va a estar saliendo si va a estar del 2 por ahí estamos viendo quien tal vez está preparando el cajón carrera de 300 300, 300, 300 intensas yardas aquí vemos el tapado de cuadra la escondida aquí viene del lado de la bala al lado derecho y va a estar saliendo exactamente del cajón 6 4 4 4 4 5 6 4 6 8 8 8 9 10 10 10 11 11 10 10 10 11 12 13 300, 300, 300, 300 yardas ¿Cómo andan por aquí, amigos? Carrera de tapados Andele, está el saludito para Sinaloa 300, 300 yardas ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andan? Saludos para donde, Miro Tapao de cuadra de seguridad Contravalor izquierdo Tapao de cuadra Montoya El rodeo Aquí vemos Este tapadito que trae cuadra Montoya Agarrado bien de esas riendas La pulga Cruz Ahí vemos El tapadito que juega a la escondida Los lomos El play jazz Va a estar saliendo del Capón 6 Exactamente, Capón 6 Así que Capón 6 es de Tapado de cuadra escondida Vámonos Vámonos El que fuera músico Va a estar saliendo Viene a su casa y no, no se juega Vámonos hacia los cajones Trescientas Yardas, trescientas yardas Tapaditos Capón 6 Tapado de cuadra a la escondida Andas roles Y Arras ất Yardas Tapado de cuaderno Yardas Truca Pacú Tierra Jalist Ou Pase Un Dos Om Del Ling Tie Las Las ¡Gracias! 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 Él no sabe de buenas pasturas, mucho menos de un suero que hidrate. No le han puesto jamás cerraduras y tampoco conoce los traques Le han llevado caballos de altura y ninguno ha podido ganarle Él no lleva montura en sus lomos, una piola detiene al jinete Sin camisa y descanso lo corre, solo un paño amarrado en la frente Y los yotis con gorra y con traje y en su mano empuñando su fuete De peñasco le llegó un caballo, del vaquero partida su dueño Punta Chueca nos miró en el llano y en la bolsa doscientos mil pesos Solo un grito del indio escucharon y el vaquero se quedó muy lejos